de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres del Ejército Nacional en la zona de Rosas Cauca, en coordinación con la Fuerza Aérea y la Policía, para atender y mitigar la emergencia que allí se presenta, el presidente Gustavo Petro hizo varios anuncios relacionados con la estabilización del lugar, traslado y reubicación de personas, entre otros. Vamos a hablar con la Armada Nacional para establecer un barco, una navegación marítima entre Tumaco y Buenaventura. El ministro de Defensa, Iván Velázquez Gómez, firmó el decreto que suspende el cese al fuego bilateral contra el ELN, luego de que este grupo armado ilegal manifestara que no existía un acuerdo para detener las hostilidades. Las fuerzas militares están en toda la capacidad y con toda la disposición y autorización, además, dado que no existe ningún cese para que desarrollen sus actividades ofensivas. Fueron adoptadas nuevas medidas de seguridad por parte de la Policía y el Ejército en la vereda de Yolombó, municipio de Suárez, Cauca, tras el hallazgo de artefactos explosivos sobre una de las carreteras frecuentadas por la vicepresidenta de la República, Francia Márquez. Lo que se ha dispuesto es en el municipio de Suárez, en el corredimiento de Yolombó, para que haya vigilancia militar.